El show del falso fraude electoral está llegando a su fin. Ya son siete las fiscalías que archivaron la denuncia por no haber pruebas de las mentiras que difundió el fujimorismo para torcer la voluntad popular. Dicen que en pocas horas o en pocos días van a consumar el fraude en la mesa. No hubo fraude, y esto ya se sabía meses atrás, cuando los mismos observadores internacionales validaron la transparencia de este proceso electoral. Además, fueron los mismos miembros de mesa quienes desmintieron haber sido suplantados o que sus firmas eran falsas. A pesar de todo esto, el Congreso decidió crear una comisión para investigar un fraude que no existe. No podemos aceptar los fraudes que se han presentado o las irregularidades. Esto quiere decir que usan el dinero de las y los peruanos en investigar fantasmas. Una investigación de Huayca reveló que el congresista y presidente de esta comisión, Jorge Montoya, de Renovación Popular, contrató a dos asesores y a un técnico que en tres meses han recibido más de 62 mil soles. Uno de ellos es Roque Bravo, ex trabajador de confianza de la fujimorista Rosa Bartra, quien firmó el informe final que libró de toda responsabilidad a Alan García en el megacaso Lavallato. Y el otro es Andrés Salas, ex marino y dirigente de Renovación Popular durante la campaña electoral de 2021. Él carece de experiencia en materia electoral y la Contraloría lo halló responsable de una presunta irregularidad tras hacer una auditoría en los servicios industriales de la Marina de Guerra del Perú. Además de tener dos asesores cuestionados, ¿qué más hará la comisión encargada de investigar un fraude que nunca existió? Hueyco solicitó información al congresista Jorge Montoya sobre su plan de trabajo y él dijo que no era posible brindar detalles porque las sesiones de las comisiones investigadoras son reservadas. Hasta ahora no se conoce el trabajo de esa comisión, que se sostiene en un falso fraude electoral, ni tampoco los resultados de su investigación, que ya le costaron miles de soles al país. Y esto es algo que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!